Bueno, me llamaron a las 2 de la mañana la encargada del club que habían ingresado y necesitaban la llave para abrir el maternal. Nosotros dependemos del alquiler del club universitario. Cuando vine me encontré que estaba la policía, la gente de la alarma y el secretario del club universitario. Les abrí con llave que tengo yo como secretaria. Me encuentro en la sala de ambuladores que estaba el vidrio roto que da la calle que subieron supuestamente a una reja y de ahí rompieron el vidrio y abrieron otra ventana que daba al costado. Bueno, hicieron destrozos, desarmaron mochilas. Acá es un maternal, hay nenes de 45 días a 2 años. O sea que lo que podrían haber encontrado son pañales, chupetes, mamaderas, colchonetas, o sea, elementos de valor como ellos quisieron buscar. No, lo que sí nos enteramos después, hablando con la profesora de música del turno tarde, que teníamos una guitarra que fue donada por una abuela, porque este maternal tiene 3 años apenas y todo lo que se logró fue con esfuerzo de los papás, de los docentes, de la comunidad. Así que, bueno, esa guitarra fue donada por una abuela, la llevó por medio de la cooperadora a mandar a arreglar. La mandamos a arreglar. Que fue dinero de los padres. Y, bueno, o sea, si vamos a decir, en la cocina no nos sacaron ningún alimento, porque el maternal tiene comedor, los nenes comen acá, y ningún alimento tocaron. O sea, había un pedazo de mosaico con lo que habrán roto el vidrio, suponemos nosotros. Y, bueno, rompieron atrás un alambrado también como para salir, que no han podido y han vuelto al mismo lugar para salir a la calle. Lo que tenemos que agradecer es a la comunidad de padres, porque la verdad que nos han apoyado muchísimo, a la gente del Consejo Escolar que se acercó para solucionar lo del vidrio y poder arreglar lo que se rompió por querer salir, a nuestros inspectores que también se acercaron, al subsecretario de Educación que también se acercó, que se interesaron todos. Pero, bueno, este vandalismo la verdad que nos pone mal a todos porque sentimos vulnerados nuestros derechos y sobre todo el de los chicos. Porque se metieron con colchonetas, con elementos de los chicos, con las sabanitas, con las cosas de higiene de los chicos. Entonces, esto no tiene que volver a suceder. Entonces, es para que toda la comunidad recapacite y que, bueno, que tratemos de solucionar, de hacer algo para que esto no vuelva a suceder. Ni acá ni en ningún jardín. ¿Podrán abrirse las puertas mañana? Y mañana pensamos que sí porque la gente del Consejo Escolar se comprometió a venir a poner el vidrio y a soldar la reja que falta. Después vamos a tener que tomar otras medidas. Ver si podemos tener más seguridad por el lugar que entraron, porque si entraron una vez, van a volver a entrar porque ya saben el recorrido. Vamos a ver si podemos colocar más alarmas, porque la alarma nuestra pertenece al club. Entonces, suena la alarma nuestra en la entrada, en el colchito de entrada. Entonces, bueno, pero esos son todos gastos. Gastos que tenemos que solventar con el poco dinero que entra de la cooperadora. Entonces, nos ponemos mal porque la cooperadora, con lo que se recauda, es para implementarlo con los chicos, con las necesidades de los chicos. Y bueno, pero lamentablemente estamos en un caso, en una sociedad que está tan insegura que, bueno, que no nos queda otra que invertir el dinero en una alarma. Gracias. 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 Gracias.